Hola a todos, bienvenidos a la asignatura de diversidad biológica de los grupos humanos en el año 2022. Ante todo, felicitaros el año nuevo y espero que podamos seguir viéndonos a lo largo de este año con una serie nueva de entregas para la asignatura. Y en este vídeo quiero presentaros un poco la trayectoria que ha tenido la asignatura este último tiempo, este año pasado y un poco lo que podéis esperar para 2022 con el programa que tengo en mente. Ante todo, quiero daros las gracias por vuestras suscripciones. En los últimos meses, con los vídeos que he estado subiendo que he creado yo este año, en 2021, hemos alcanzado una cifra de 110 suscriptores y es una gran alegría para mí porque me transmite la idea de que los contenidos que estoy haciendo tienen interés para la gente. En total, a día de hoy tenemos ya 136 vídeos en la asignatura, los cuales la mayoría obviamente corresponden al curso de diversidad biológica de los grupos humanos, tal y como se impartió en la Universidad Autónoma de Madrid por el profesor Armando González, y también pues una serie de vídeos que he estado haciendo este último año pasado, en 2021. Lo que seguramente la mayoría de los suscriptores no sepan es que la asignatura tiene un blog donde tengo toda la información y los avances más actualizados de la asignatura. Es decir, en YouTube realmente están los vídeos una vez están acabados, pues ya sean las entrevistas, ya sean los vídeos de la asignatura, pero en el blog que se llama nosgustatrabajarenverano.blogspot.com. Además, existe una descripción de lo que es la asignatura, un índice con todos los vídeos organizados por tema y además voy actualizando con contenidos adicionales como revisiones bibliográficas, comentarios de los varios libros que voy leyendo, incluso también los planteamientos de posibles vídeos futuros. Ahora una de las últimas entradas que he hecho es sobre el proyecto que tengo de una nueva miniserie dentro de la asignatura dedicada a los desmanes y los crímenes de los colonizadores europeos en la época colonial, en el siglo XIX fundamentalmente, pero también en la primera mitad del siglo XX. Os animo a todos a que le echéis un vistazo a este blog y tenéis el enlace a este blog en todos los vídeos de la asignatura. Es decir, en la sección de comentarios, además de una descripción de cuál es el contenido de cualquiera de los vídeos en particular, abajo del todo hay una pequeña parte donde pone más información en el blog de la asignatura. Tenéis un enlace directo que os lleva ahí. En este vídeo me gustaría comentaros un poco cuáles son mis proyectos para este año, para el año 2022, pero creo que tiene sentido también hacer un pequeño repaso de qué ha sido 2021 para este canal. Bueno, echando la mirada atrás, en 2021, a principios de año, acabé finalmente de editar todos los vídeos que corresponden a la asignatura original tal y como la impartió el profesor Armando González. Esta asignatura para mí es el núcleo fundamental de mi canal de YouTube. Yo creo que esa es la base, es lo que realmente yo querría transmitir. Entiendo que el formato pues ha pasado un poco de moda también. Como digo, esto es un proyecto que empezó en 2011, cuando YouTube prácticamente ni existía, estaba en su infancia. No existían todos estos cursos online, gratuitos o de pago y todas estas plataformas que existen hoy en día. Y si el proyecto hubiera podido realizarse realmente en un tiempo sensato, en vez de en una década que me ha llevado a acabarlo, pues seguramente habría sido algo pionero. Sin embargo, a día de hoy, pues ha quedado un poco desfasado. Quizá el formato habría sido mejor grabarlo directamente de nuevo. Las clases, en vez de grabarlas en el contexto de una clase real, de un aula real, haberlas grabados directamente para la cámara, con unos contenidos a lo mejor más estilizados o más abreviados. Pero bueno, al final pues ese es el material que tenía y con el que he trabajado. Y que, sin embargo, los contenidos me parecen realmente relevantes, incluso actuales a día de hoy, y que me gustaría seguir dándoles difusión. Entonces, con esta idea en mente, me he dado cuenta de que tener simplemente unos contenidos abandonados en un canal que no está en uso, por así decirlo, al que no se le van añadiendo nuevos contenidos, pues tal y como funciona internet hoy en día, con los logaritmos de búsqueda, etcétera, pues era algo que iba a desaparecer completamente. Entonces, me he decidido a seguir ampliando la asignatura con algunos contenidos adicionales, que creo que están relacionados, y que además tienen añadido que son temas que yo creo que en su día no se trataron con suficiente profundidad o no se abordaron debidamente en la asignatura, pues por lo que fuera, pues porque eran un poco tangenciales o porque no hubo tiempo para entrar en ellos en el contexto de unas clases de la universidad. Dos de los más grandes proyectos que he hecho en 2021 han sido la trilogía de documentales o entrevistas sobre el creacionismo y la ciencia, el debate sobre el evolucionismo científico versus el creacionismo religioso, que intenta, mediante ese discurso del diseño inteligente, hacerse pasar por ciencia, aunque no lo es. En paralelo, mientras iba acabando este proyecto, que ha llevado una buena parte del año de 2021, también me puse a investigar y a producir el documental, el primero que he hecho por cuenta propia sobre la conquista de América. Entonces, estos son los dos grandes documentales que he hecho en 2021 directamente relacionados con la asignatura, y luego aprovechando precisamente los mismos libros, la misma bibliografía que había estado leyendo en 2021, aproveché para hacer un par de documentales más. Una entrevista, una entrevista bibliográfica quizá, basada en vídeos de YouTube sobre sexualidad humana, y luego dos podcasts sacados fundamentalmente de las reflexiones que hace Yuval Noah Harari en su libro Homo Deus, y que bueno, pues me pareció interesante también recogerlo. Y bueno, esto es un repaso un poco de cómo ha sido el 2021, y entonces creo que cabe plantearse qué es lo que nos depara 2022. Bueno, en principio tengo un montón de proyectos en marcha, pero no sé hasta qué punto tendré tiempo que necesitan para irlos produciendo. Por un lado, en el contexto de la asignatura, todavía hay algunos temas que todavía tengo pendientes que me gustaría tratar en algún momento, pero para los cuales todavía no tengo la bibliografía suficiente. Es decir, casi todos los temas que estoy tratando son temas en los cuales yo no soy especialista, o seguramente se note en muchos casos. Me hubiese gustado contar con más entrevistas con más personas especializadas, pero es muy difícil animar a la gente a que participe. De ahí, por ejemplo, que tardará tanto en producir el primer documental sobre el creacionismo. Y bueno, por eso, pues en estos proyectos que tengo pendientes, todavía tengo que empaparme yo de bibliografía para luego poder ir estructurando un documental que aporte algo a la asignatura y que aporte algo a la sociedad. Por ejemplo, uno de los temas que tengo en mente es el tema de cómo en la sociedad la ciencia está tomando un carácter de religión. En 2022, lo que sí que tengo ya más preparado y ya tengo bibliografía menos localizada, es una serie sobre los genocidios coloniales. Todo esto comenzó en la asignatura, en el tema 11, cuando Armando González nos habló de un señor que se llama Leopoldo II de Bélgica, que por lo visto generó un genocidio que prácticamente podría duplicar el que cometieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en contra del pueblo judío y otras minorías. A mí me puso los pelos de punta descubrir que esto de los genocidios no es algo que se le ocurriera a un loco en Alemania en los años 40, sino que es algo que ha ocurrido numerosas ocasiones en toda África, en partes de Asia y también en América, tanto del norte como del sur. Es algo de lo que no se habla, es algo prácticamente desconocido para la sociedad. Como digo, yo mismo nunca había oído hablar de ello y siempre he querido indagar acerca de esta temática. Y sobre ello, originalmente mi idea era hacer un único documental, tratando los diferentes casos que ha habido a lo largo de la historia, como por ejemplo el de los Harar, el de los Nama en África, el de los Yaquis en México. Pero me doy cuenta de que al final seguramente sea necesario convertir en una serie y dedicarle a cada uno de los genocidios un documental. Esto es así porque si no, no se pueden entender las razones que llevaron a esos genocidios ni entender qué relación tiene eso con nosotros hoy en día. Dentro de este proyecto, el que tengo más preparado es el primer capítulo, que se lo dedicaré a los nativos Yaqui de México. Pero otro de los vídeos en los que estoy trabajando actualmente en paralelo es una entrevista con Gonzalo Fanjul Suárez. Es un especialista en migración y probablemente ahora en febrero me podré entrevistar con él y espero poder utilizar sus conocimientos para actualizar en cierta manera el panorama de la migración en Europa actualmente. Por supuesto, una de las cosas que quiero lanzar es la posibilidad de que cualquier persona que quiera contactarme, que tenga inquietudes, que tenga intereses, pues pueda hacerlo. Me pueda escribir un correo electrónico y no sé si a lo mejor quiere participar o es especialista en algún área relacionada con la asignatura sobre el cual se pudiera hacer algún documental, se pudiera hacer alguna entrevista. Pues yo estoy abierto a todo tipo de sugerencias y os animo a que si habéis visto este vídeo y os interesa participar, me escribáis un correo al correo electrónico de la asignatura que es dbgruposhumanos.gmail.com y bueno, podáis también comentar cualquier cosa, cualquier inquietud, cualquier reflexión que tengáis en relación a la asignatura. Ofrezco esta opción también porque soy consciente de que en la asignatura tengo cerrados las opciones de comentarios. No he querido abrir la parte de comentarios porque no sé si tengo la capacidad de dar respuesta a muchas de las dudas que surgen y tampoco sabría si tengo la capacidad de responder a todos los comentarios que posiblemente se pudieran producir en el transcurso de la asignatura. Vale, para acabar, ¿cuáles son las perspectivas de futuro para la asignatura, digamos, a más largo plazo, más allá de este año 2022? El gran proyecto que yo tengo es el de mejorar la calidad de la asignatura original. Yo soy muy consciente de que seguramente la dificultad con los contenidos originales que se grabaron durante las clases de la universidad es el hecho de que el audio es de muy mala calidad en muchos de los vídeos. Entonces, mi gran sueño a medio o largo plazo es poder hacer un doblaje de toda la asignatura original, es decir, contratar a un doblador profesional que vuelva a leer los contenidos, como a fin de cuentas los tenemos subtitulados, lo lea de una manera que se entienda bien, que se pueda escuchar bien y doblarlo. Ahora bien, este proyecto tiene un coste que de momento escapa completamente de mis posibilidades. Los profesionales con los que he contactado me estiman más o menos que para doblar 130 vídeos el coste sería de unos 10.000 euros. Entonces, este año seguramente voy a hablar con alguna fundación para ver si pudieran tener interés en asumir este coste y de lo contrario habría que ver si a lo largo del tiempo lo voy implementando con lo que voy ganando yo o no. Pues es algo que está ahí, es uno de mis proyectos, pero no sé si finalmente tendrá lugar o no. Pues nada, es un poco un resumen de la visión para 2022, de la asignatura de dónde venimos y a dónde vamos y espero poder seguir compartiendo con vosotros todas estas reflexiones, todos estos vídeos que voy haciendo a lo largo del tiempo y que los disfrutéis y que resulten igual de interesantes como a mí. Por supuesto, en caso de que no os hayáis lanzado, no os hayáis atrevido todavía a cursar la asignatura de Armando González, no puedo por menos que animaros a ello. Me parece que los contenidos que se impartieron son de interés para todos los públicos, son de interés para todas las personas que tengan inquietud en entender quiénes son los seres humanos, de dónde venimos y, por tanto, quiénes somos y a poder ver hacia dónde nos dirigimos. Y como propuesta de curso, yo os diría que lo más sensato es ver un vídeo por día y tomarlo como hábito. Soy consciente de que es una asignatura bastante larga, creo que son 34 horas de vídeo en total, pero a capítulo por día, en unos pocos meses, uno tiene cursado la asignatura. Desearos un muy feliz año, que sea muy propicio para todos y hasta la próxima. Muchas gracias.